Se nos explicó que los casos que ya están reintegrados al sistema, digo, hace dos semanas logramos que se reintegraran la gran mayoría de los casos que estaban hoy en día caídos, se pudieran reintegrar al sistema, ya se les está depositando el mes de agosto y a quienes no se les deposite los meses que aún faltan liquidar, es decir, junio y julio, se los van a estar depositando en el mes de septiembre. Igualmente, a todos los estudiantes que todavía no han sido dados de alta nuevamente, se va a hacer una evaluación caso por caso, fruto de planillas que trajimos con casos relevados, trajimos más de 800 casos relevados en estas 10 universidades, se le va a hacer el seguimiento y se va a dialogar con la ANSES para que eso pueda ser regularizado en el corto o mediano plazo. Luego, todo lo que respecta no a educación, sino a los trámites administrativos por la liquidación, lo vamos a trabajar con Toti Salgado, que es dentro de la ANSES quien maneja todo lo que es progresar, que seguramente buscaremos tener una reunión la semana que viene en Rosario para poder finiquitar la resolución de los casos de manera completa, todos los casos de Río Cuarto, así como también todos los casos a nivel nacional. Fuimos muy bien recibidos, se escuchó atentamente la situación de cada una de las universidades, en especial Río Cuarto, que es uno de los que más casos aportó y de forma más sistematizada y de forma más compleja y más completa. Así que estamos a la expectativa de que las reuniones y que los resultados en el corto y mediano plazo sean satisfactorios y podamos seguir avanzando en esto. Agradecemos si se puede dar esta difusión, nosotros vamos a estar en contacto con los chicos seguramente en el día de mañana para pasarles puntualmente y caso por caso cuál es la situación de cada uno y poder seguir avanzando en esto. Gracias por ver el video.